Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recordando un poco lo que hemos trabajado en la clase pasada, a ver, ¿qué nos podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Quizá quedó alguna duda, alguna consulta. ¿Referente al tema? ¿Referente al tema? A ver, José, David, Sara, Nancy, Genicia, Rosa, Elena, David, a ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué tema hemos hablado en la clase pasada, chicos? ¿Qué tema hemos desarrollado en la clase pasada, chicos? ¿O no se recuerda? A ver, Stephanie, ¿me escuchas? Sí, mis. A ver, Stephanie, ¿de qué hemos hablado en la clase pasada? Sobre la habilidad verbal, Missy, no me equivoco. Sobre la habilidad verbal. A ver, Sara. Buenos días, Richard. Sara, ¿me puedes escuchar? Sí. Bueno, Sara, parece que no está. A ver, David, espíritu, ¿me escuchas? Sí, maestra, te escucho. A ver, David, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? Maestra, disculpas, la semana pasada no estuvo presente en las clases. Ah, no has estado presente ya. ¿José Paucar? Sí. 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 Escucha, no pude ingresar, porque. Tampoco pudiste ingresar, ya. Genicia. Genicia. Rosa, Elena. Rosa, Elena. Dígame, Mix. Rosa, Elena, ¿de qué hemos hablado la clase pasada? No me acuerdo realmente ni. Uy, chicos, están perdidos. ¿Y cómo vamos a pasar al siguiente tema si no se acuerdan? A ver, para que se recuerde. Yo tengo la palabra panadero. ¿Cómo he formado esa palabra, chicos? Sí, mi palabra es de panadería. Ya. O esa palabra existe por sí solo. De pan. Viene de pan. Exacto. Entonces, ¿de qué han hablado la clase pasada? De la formación de pan. Palabras. De palabras, los cuales van a ir formándose por medio de un proceso. Por ejemplo, panadero viene de pan. Pero para que se forme panadero, ¿qué es lo que yo le he tenido que agregar? Otro. Adero. Encimo. Adero. Y adero, ¿qué tipo de palabra es? Adero. Adero, ¿qué tipo de palabra es? Adero. Adero. ¿Es un su? Es un su. ¿Es un su, sí? ¿Ya? Es un sufijo. ¿Por qué decimos que es un sufijo? ¿Recuerdan? ¿Por qué le decimos que es un sufijo? ¿Por qué le estamos agregando el término después de la ra? Le estamos agregando el término después de la raíz. Por eso es un sufijo. Y si yo, por ejemplo, tengo la palabra feliz y formo infeliz, ¿qué palabra le ha añadido a feliz? In. ¿Le ha agregado? In. In. Pero esa palabra in, o ese término in, ¿está antes o después de la raíz? Antes. Antes de la raíz. Está antes. Entonces, ¿será sufijo o qué palabra será? Sufijo. ¿Va a ser un pre? Prefijo. Es un prefijo. Ya se están acordando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando yo formo palabras, añadiendole prefijos y sufijos, ¿qué tipo de formación es? ¿Qué tipo de formación tenemos? ¿Qué tipo de formación tenemos? Derivación. 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 Exacto. Se han formado las palabras por derivación. ¿Ya? Por derivación. Ahora, yo tengo, por ejemplo, la palabra mata y la palabra mosca. Esta palabra mata y mosca, ¿qué palabra forma? ¿Qué palabra va a formar? Mata más mosca. Mata. ¿Qué palabra voy a formar? ¿Mosquetero? No, ¿por qué sería, tendría que tener ketero? Pues, mata más mosca. Mata mosca. Exacto, mata mosca. Yo voy a formar la palabra mata mosca. Pero mata y mosca son raíces o no? ¿Tienen significado propio? ¿No son raíces? Sí, mí. Sí, mí. A ver, ¿puedo usar una oración de forma independiente la palabra mata o no? Sí. Sí lo puedo usar, ¿cierto? Entonces, sí son raíces. Pero yo, por ejemplo, cuando he formado pan más adero, ¿adero yo lo puedo usar dentro de una oración? No, no. No lo puedo usar. Bueno, ya, entonces, cuando yo formo palabras con dos raíces, ¿qué tipo de formación es? ¿Por composí? Composición. ¿Por composición? Composición. Exacto, por composición, ¿ya? Entonces, hay que recordarnos, ¿ya? ¿Para qué? Para saber y conocer el proceso que cumple la formación de palabras, ¿ya? Muy bien, ahora, cuando yo me comunico, ya conocí palabras, ¿cierto? Ya sé las palabras. Ahora, estas palabras, por sí solas, ¿tienen significado o no? ¿Tienen significado o no? Y si yo las uno, ¿qué voy a formar? Una oración. Bueno, voy a formar una oración. Y cuando yo me comunico, me manifiesto oraciones con un objetivo o no. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando yo digo, Juanito, me duele la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cuál es mi intención ahí? Mi intención es dar a conocer que me duele. Exacto, dar a conocer que me duele la cabeza. ¿Ves? Pero si yo digo, por ejemplo, Luana, siéntate bonito. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? Estoy diciendo que... Estoy dando a conocer. Una... Una... Una orbe. ¿Ya? Estoy dando a conocer una... Orbe. Exacto. O cuando yo digo, ayer fue el entierro de Alberto Fujimori. ¿Qué estoy haciendo? Está inform... Informando. Informando. ¿Ya? Está informando. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo, ojalá pueda comprar todos mis víveres este mes. ¿Qué estoy manifestando? Estoy suponiendo, mis... Estoy suponiendo. Cuando yo digo, ojalá. ¿Es un de? Un decir. 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 O si yo digo, por ejemplo, quizá... Viaje a Lima mañana. ¿Qué estoy expresando? ¿De querer? ¿De querer? ¿De querer? ¿O de desear? Muy, no deseo. Para yo desear, tendría que ser ojalá. Pero si yo digo, quizá... Estoy suponiendo... Exacto. Es duda. Es duda. Probabilidad. ¿De qué? ¿De qué? ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a crear, elaborar mis oraciones, y las voy a dar a conocer, siempre las voy a dar a conocer con un objetivo, con un fin. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué es una oración? Una oración es la unidad lingüística que está dotada de significación, el cual posee sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Ya? Entonces, la oración es aquella unidad lingüística. Cuando decimos unidad lingüística, nos referimos al conjunto de palabras. ¿Ya? Los cuales se van a formar o se van a unir con un significado y sentido completo, como les estaba manifestando hace un momento. ¿No? Yo manifiesto oraciones o expreso oraciones con un objetivo, con una finalidad. No los elaboro por elaborar. ¿No? Ahora, dentro de ello, las oraciones se van a clasificar en dos grupos. ¿Sí? Se van a clasificar en dos grupos. ¿Sí? Según su criterio significativo, su intención significativa o criterio semántico y según su criterio sintáctico. Según su criterio semántico, vamos a tener dos seis tipos. ¿Ya? Que es según su significado, ¿no? Según lo que yo quiero que la otra persona entienda y comprenda. ¿No? Por ejemplo, tengo la oración enunciativa. Cuando yo hago uso de una oración enunciativa, son aquellas oraciones que comunican algo que sucede, qué ha sucedido o qué sucederá. Estas pueden ser afirmativas, pueden ser negativas. No necesariamente tienen que ser solamente afirmativas. Estas pueden ser negativas o afirmativas, pero se enfoca en la información objetiva, una información real, ¿no? Algo que sucede, ha sucedido o sucederá. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmanes. Ahí, por ejemplo, estoy expresando algo que yo puedo corroborar o no. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O cuando yo digo, por ejemplo, el entierro de Alberto Fujimori trajo muchas opiniones a favor y en contra. Entonces, ¿esa es una información que yo puedo comprobar? Sí. Sí. Entonces, de eso se trata las oraciones enunciativas, que son oraciones que expresan informaciones objetivas, corroborables. ¿Ya? Sí. Oraciones que se puedan corroborar y comprender. ¿Sí? A eso se refiere. Luego tengo la oración dubitativa. Como su mismo nombre nos lo indica, expresa duda, indica probabilidad. Por ejemplo, cuando digo, quizá cambie la sociedad. Entonces, si yo digo, quizá cambie la sociedad, ¿qué estoy manifestando? ¿Estoy afirmando algo? No. ¿Qué estoy expresando? ¿Estoy expresando duda? ¿Ya? Estoy expresando duda. ¿Ya? Entonces, o cuando yo diga, quizá comprendan mi clase. Comprendan mi clase. Entonces, estoy en duda. Puede que sí o puede que no. Ahí, ¿qué tipo de oración estamos haciendo uso? Estamos haciendo uso de la oración dubitativa, ¿no? Que son oraciones que expresan duda, probabilidad, ¿ya? Duda o probabilidad. ¿Sí? Me dejo entender, ¿verdad? Hasta ahí con los dos tipos de oraciones. Anunciativa y debatativa. Muy bien. Luego tenemos las exclamar. Las exclamativas. ¿Ya? Las exclamativas. ¿Qué son las exclamativas? Como su mismo nombre lo dice, expresan afectividad y manifiestan emoción, ¿ya? Por ejemplo, y siempre van a ir con signos de exclamación. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué gran día el de hoy, por ejemplo? ¿Qué estoy expresando? Un sentimiento de ale... De alegría. De alegría. De alegría, ¿cierto? Y van a ir con los signos de exclamación. ¿Ya? Con los signos de exclamación. Luego tengo las desiderativas. Su nombre mismo nos lo indica. Desiderativa. Expresa deseo. Por ejemplo, cuando digo, ojalá logre sus objetivos, mi hermana, por ejemplo. Es algo que yo deseo y anhelo que se logre, ¿no? Entonces, ahí se clasifican según su significado. Hay para todo, ¿no? Luego tengo las interrogativas, los cuales van a ser, por ejemplo, cuando vamos a solicitar una información del oyente. No, yo busco respuesta del oyente, ¿ya? Estas se pueden clasificar en directas o indirectas también, ¿no? Directas cuando hacemos uso de los signos de interrogación e indirectas cuando no los hacemos uso, ¿no? Entonces, las interrogativas son muy fáciles de poder identificarlas. ¿Por qué? Por los signos de interrogación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuántos años tienes, María? Y van mis signos de interrogación. Entonces, una oración interrogativa, ¿ya? Luego tengo la exhortativa o también llamada la imperativa. Por ejemplo, ¿qué son? Son aquellos que expresan orden o ruego, ¿no? Cuando yo voy a manifestar o pedir algo, también es una oración imperativa. O también llamada exhorta, exhortativa. Ya, por ejemplo, yo digo, Luis, pórtate bonito, ¿no? Entonces, ¿qué estoy expresando? Estoy expresando una orden. ¿Qué tipo de oración es? Una oración exhortativa o imperativa. ¿Me dejo entender? Sí, Luis. Muy bien. A ver, vemos el siguiente video en forma de resucitar. Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que se la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Con atención, que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo. Para preguntar. O para expresar sorpresa. O duda. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suele ir entre interrogaciones. Por ejemplo. ¿Vamos al cine esta noche? Vayamos ahora a las oraciones exclamativas. Que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suele ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones exhortativas. Que las usamos para dar órdenes o para prohibir. Por ejemplo. Recoge la habitación. Te lo estoy ordenando. Veamos ahora las oraciones optativas. Que las usamos para formular deseos. Por ejemplo. Ojalá fuera rico. También tenemos las oraciones dubitativas. Que las usamos para expresar duda. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás gane hoy. Y por último. Las oraciones de posibilidad. Las usamos para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Un ejemplo sería el siguiente. Ya habrá acabado el concierto. Ahora te voy a poner un ejercicio. Tienes que clasificarme las siguientes oraciones en las clases que hemos visto. Ponme la solución en los comentarios y te diré si está bien o no. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal o apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a nuestra web que la actualizamos cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Muy bien. ¿Quedó más claro? Sí, mis. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, ninguna. Muy bien, chicos. Entonces, en base a lo que les he explicado ahora, ustedes me van a responder lo siguiente. Me van a elaborar una oración por cada tipo de oración según su significado que acabamos de ver, ¿sí? Y luego van levantando la manito para que ustedes puedan participar, ¿sí? Y si no levantan, igual yo les voy a ir preguntando y de paso voy registrando la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? A ver, para ello van a tener cinco minutos, un minuto por oración. Son seis, fácil. Mis, ¿eso puede ser cualquier oración? No, no. Tiene que ser una dubitativa, una exclamativa, una enunciativa, una interrogativa y una exhortativa. La enunciativa. Mis, una exclamativa. ¿Cómo? Mis, una exclamativa. Exclamativa es cuando expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero con una manifestación ya más eufórica, ¿no? No pausa, por ejemplo, ¡ay, qué alegre estoy! Ahí no sería exclamativa. La oración, ¿cómo odio invierno? Exclamativa. Exclamativa. ¿Podría ser que bella está la primavera, mis? Claro, también. Formúlenlo en una hojita en el celular para que cuando yo les llame, ustedes me puedan responder. Sí. Formúlenlo en una hojita en el celular para que cuando yo les llame, ustedes me llame ahora con resolver. Gracias. 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 Sí, les he dejado como actividad para que lo puedan desarrollar. ¿Ya lo hiciste? Gracias. 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 A ver, ven levantando su manito, por favor, para que puedan ir participando. A ver, Luz Calderón, empezamos contigo. Listo, profesora, acá está mi oración que es anotativa. Dice, no creo que sea necesario que te preocupes por eso. ¿Qué oración es? Anotativa. ¿Anotativa? ¿No hemos trabajado en oración anotativa? Hemos trabajado oración enunciativa, oración exclamativa, oración dubitativa, oración exhortativa, desiderativa. A ver, hay que corregir ellos. Mis, anunciativa. El jardín de mi casa, hay rosas y jarmines. ¿Hay hojas en mi jardín? Rosas y jarmiles. ¿Ya? ¿Oración dubitativa? ¿Oración dubitativa? ¿Cuál sería? ¿Rosa? Chicos, hay que culminar con todas las oraciones. A ver, ¿quién más culmina? A ver, acá levanta su mano, Estefan. Estefan. Exclamativa, mis, ¿qué frío hace en este invierno? Qué frío hace en este invierno, ya, muy bien. Dubitativa. Posiblemente cambie de turno para el odontólogo. Ya, posiblemente, a ver, chicos, en orden, ya, a ver, Estefan, ¿culminaste todas las oraciones para no confundirme de participante, por favor? Perdón, mis, todavía. Ya, hay que culminar, ya, a ver, Rosa, ¿ya lo culminaste? Sí, mis, ya, a ver, ya me dijiste la dubitativa, ahora, la enunciativa. Una oración enunciativa, Rosa. El gato de Pedro es gris. Ya, muy bien, excelente. Ahora, desiderativa. Ojalá me tocara la lotería. Ojalá me gane la lotería, muy bien. Exclamativa. A ver, rapidito nomás, chicos, lean lo que han elaborado para poder avanzar, si no, no vamos a poder avanzar. Qué dolor siento. Qué dolor siento, exacto, ya. Ahora, exhortativa. Una exhortativa, ¿cuál sería? Una exhortativa, ¿cuál sería? Se prohíbe pisar el césped. Ya. ¿Y una interrogativa? ¿Y una interrogativa? La interrogativa está fácil. ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más barato? Ya, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿quién más conmigo? ¿Quién más ha terminado? Yo ya terminé, Miss. No, no, claro, tú ya participaste, otra persona desea para que pueda participar. A ver, ¿quién más culminó? Miss, yo la envía por mensaje. ¿Dónde? ¿Al chat? Sí, Miss, al chat. No veo. A ver, dilo, dilo activando tu audio, Luz. A ver, una oración enunciativa, Luz, ¿cuál sería? Luz. 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 A ver, José, Pau, ¿cúlminaste? José. ¿Me escucha, Miss? Sí, ahora sí. Ya, enunciativa, mi hijo ya terminó la universidad. Ya. Decir, activa, ojalá pueda llegar a la agencia a la hora. Interrogativa, mi hermano me dijo que me traes la respuesta. Imperativa, a ver, hijos, quiero ver sus tareas. Debutativa, tenemos que ganar el partido. Muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, David Espíritu. David. A ver, Richard, Martín. Sí, sí, me aporté un poco, mi hijo. Ya, a ver, los que has hecho, los que has hecho. Con los que has hecho. ¿Me escucha? ¿Me interrumpa? Sí, ahora sí se escucha. Sí. ¿Puedo decirlo yo a mí? La tristeza es una emoción humana común. ¿Y a esa qué oración sería? Anunciativa. ¿Enuncia? Enunciativa. ¿Ya? Oración dubitativa. ¿Ya? Gracias. Luz. Dígame, Miss, ¿qué oración me dijo? Dubitativa. Son seis oraciones que me tienes que decir, Luz. Oración dubitativa. Subitativa. Ok. ¿Cuál sería, Luz? A ver, solamente tengo dos participantes, chicos. A ver, hay que recordar que para yo crear mis oraciones, ¿qué debo de conocer? Debo de conocer su definición, ¿no? Por ejemplo, enunciativa informa, ¿qué cosa? Da una información objetiva, real, que se pueda corroborar, ¿no? Por ejemplo, mi hermana irá al mercado hoy. Fácil. Ya está mi oración enunciativa. ¿Es algo que yo puedo verificar, puedo comprobar? Sí, sí puedo ser. Luego tengo, por ejemplo, la oración dubitativa. ¿Qué expresa la oración dubitativa? A ver, ¿quién me dice? ¿Expresan duda, Miss? Duda. Entonces, ¿qué debo de hacer? Formular una oración que exprese duda. Por ejemplo, quizá tenga vacaciones en octubre. Por ejemplo, quizá tenga vacaciones en octubre. Entonces, ¿qué estoy expresando ahí? Una duda. 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 ¿Cierto? Duda. Ahora, luego tengo la oración desiderativa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es desear. Deseo. Entonces, podría ser. Ojalá me acepten el cuna de mi hija, por ejemplo. ¿Qué oración es? Oración desiderativa. ¿Por qué? Porque es un deseo. Ya es algo que yo quiero lograr. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, las interrogativas son muy fáciles. ¿Por qué? Porque cuestionamos, preguntamos. Por ejemplo, cuando yo digo simplemente, ¿cuántos años tiene? Es una oración interrogativa, por ejemplo. Porque estoy realizando una pre... Una pregunta. ¿Ya? Y las exclamativas dan a conocer una oración de euforia, ¿no? Con gran algarabía, donde manifiesto mi emoción, en mi sentimiento. Por ejemplo, ¿qué alegría ver oración exclamativa? Fácil, difícil. Chicos. Un poco complicado, ¿no? Hay que practicar, chicos. Hay que estar atentos un poquito más, ¿ya? Ahora, entonces, esa clasificación que yo les he brindado es la clasificación de la oración según su significado, según lo que yo quiero dar a entender a la otra persona. Ahora, la otra clasificación es según sus componentes, según los elementos que vaya a tener, sí, las oraciones, ¿no? Se va a clasificar en dos tipos, unimembres y bimembres. Cuando decimos que tenemos oraciones unimembres, son aquellas oraciones que no se pueden separar ni en sujeto ni en predicado, ¿no? Mientras que las oraciones bimembres sí se pueden dividir en sujeto y en predicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bimembre, cuando yo digo todos ayudan en el rescate. ¿Quiénes ayudan en el rescate? Todos. Entonces, ahí tengo sujeto y tengo también predicado. Ahora, cuando yo digo auxilio, ayúdame, ¿qué estoy manifestando? Oración unimembre. ¿Por qué? Porque no tengo sujeto y no tengo predicado. ¿Me dejo entender? Sí, mis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a lo que les he explicado, vamos a hacer solamente el primer ejercicio porque el segundo ya lo hemos hecho. Vamos a enlazar según el tipo de oración. A ver, dos minutos nada más para que lo observe y luego lo hacemos conmigo de acuerdo a lo que he ido leyendo. Gracias. 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 nada más, porque la 2 ya lo anexo. Ay, abro. Ya, a ver, Evelyn, ¿me escuchas, Evelyn? Sí, sí, la escucho. Enunciativa afirmativa, ¿cuál sería? Ojalá pruebe el examen, vas a venir a la excursión, Teresa tiene una mascota, cierra la puerta, qué susto me has dado, en esta tienda no hay lo que tú buscas o tal vez vayamos a visitarte, ¿cuál sería? Ojalá apruebe el examen. Ahí no estás afirmando. A ver, Rosa, ayúdale a tu compañera. En esta tienda no hay lo que tú buscas. Tampoco, mal, ¿por qué? Porque te dice afirmativa, ahí estás negando. A ver, ¿qué estás negando? Yenicia. Yenicia. Cierre la puerta. No, ahí estás ordenando. Teresa, Teresa, ¿qué es una mascota? ¿Qué es una mascota? Exacto, ahí estás afirmando. Ahora sí, enunciativa negativa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? En esa tienda no hay lo que tú buscas, ¿ya? Exclamativa, eso está fácil porque veo los signos de exclamación. ¿Vas a venir a la inscripción? No, no, signos de exclamación. Qué susto me has dado. Qué susto me has dado. Ahora sí, interrogativa. ¿Vas a venir a la excursión? Exacto. Dubitativa, expresa duda. Tal vez vayamos a visitarte. Tal vez, muy bien. Desiderativa. Ojalá apruebe el examen. Ojalá apruebe el examen. Exhortativa, mandato. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Hay dudas, consultas? No, mismo. Pues igual, la siguiente clase vamos a recordar. Así que hay que repasar, hay que leer un anónimo y hay que ver el video, ¿sí? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos.